Agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público arrestaron a otros dos supuestos integrantes del denominado cartel de Vallaíbe, vinculado a un cargamento de 153 kilogramos de cocaína, por el que 21 personas ya guardan prisión preventiva. Leonicio Antonio Castro y Enrique Mota Santana fueron detenidos en allanamientos simultáneos en el Seibo, y según las autoridades están vinculados al trasiego de drogas hacia Puerto Rico en embarcaciones pesqueras. En Santiago Rodríguez, desconocidos penetraron a madrugada de este miércoles a la vivienda de un comerciante en la comunidad de San Ignacio y robaron más de 700 mil pesos en efectivo. Los ladrones golpearon con una pistola a Nicolás Tomás, quien es el propietario de un supermercado. A las 3 de la mañana llegaron 4 hombres a la casa y llegaron a la habitación, nos amarraron, nos taparon la boca, nos amarraron la mano, los pies, y comenzaron a arriesgarse. Nosotros estamos trabajando con eso, vamos a hacer lo que es el chequear lo que son las cámaras, ya llamó a la policía científica, voy a tomar huella, y vamos a ver de qué manera, vamos a tratar de todo lo posible contar con el autor de ese hecho. Según nuestro responsable César Gómez, varias motocicletas han sido robadas en las últimas 24 horas en distintas comunidades de esa provincia. Vámonos ahora a Colombia, donde quedó captado en cámara el momento en que varios individuos asaltaron un negocio y luego de forma inesperada pidieron disculpas a sus víctimas. Nuestra alianza informativa latinoamericana Héctor Rojas nos amplía en exclusiva. Los delincuentes ingresan al establecimiento comercial apuntando sus armas e intimidando a seis clientes que departían cuando fueron sorprendidos por estos sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. A plena luz del día que pase esto, cuatro tipos completamente armados parquean las motos al frente del local como si fueran clientes normales, es decir, la gente pasaba y pues nadie se imaginaba que nos estaban robando. En las cámaras de seguridad se observa como los ladrones apuntan sus armas para despojar a los clientes de sus pertenencias. Hay cuatro personas en una mesa, dos en la mesa de más atrás, los roban, les quitan absolutamente todo, les quitan celulares, les quitan plata, hasta las llaves se llevaron. Pese a que las personas no pusieron resistencia, fueron agredidos. No contentas con eso, ultrajan a uno de ellos, le rompen el pómulo derecho con la parte trasera del arma, los encierran en el baño, a los hombres los encierran en el baño y salen de la manera más descarada. Incluso uno de ellos le pide disculpas a mi mamá. Con los videos y placas de las motocicletas, las autoridades adelantan la investigación para identificar a los asaltantes. El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Taveiras reveló que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres con un total de 1.006 casos en los últimos tres años. Indicó que se observa una tendencia a la alza de este cáncer al pasar del 24.74% del total de cánceres registrados en el 2017 al 24.30% en el 2018 y 26.76% en el 2019. Al presentar los indicadores estadísticos y epidemiológicos en prevención y control de cáncer, la institución añadió que en el 2019 se registraron 213 hombres con cáncer de próstata representando el tipo de cáncer más frecuente en hombres. La directora del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud aseguró este miércoles que el brote de dipteria que afectó a algunas poblaciones del país está totalmente controlado y que ya no se han detectado nuevos casos. Nicole Valle recordó que este año se detectaron 13 casos confirmados de la enfermedad y 9 fallecidos mientras que 18 han sido descartados. Precisó que los puestos fijos de vacunación seguirán abiertos y que en adición a ello otros puestos móviles han sido instalados en lugares donde surgió el brote. Para esta tarde esperamos el aumento de humedad debido a una vaguada asociada a un sistema frontal al norte del país y con héroes nublados, con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el Gran Santo Domingo y provincias de las regiones noreste, sureste, suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza.